1. Comentarios ver comentario pide expedientes, cartas de los promotores musicales y un correo electrónico del concejal con los contratistas viveros, la crónica de una feria de julio salpicada por la tragedia. El juzgado que investiga el accidente mortal de los conciertos de viveros ha citado en calidad de imputado ahora, investigado a otro empresario relacionado con el montaje de las gradas en las que falleció un operario y ha requerido al Ayuntamiento de Valencia para que, en un plazo de 15 días, aporte contratos y documentación relacionada con los conciertos de viveros de la feria de julio o gran tira del año pasado. Según consta en una providencia del magistrado instructor, a la que ha tenido acceso el mundo, el juzgado ha citado para el próximo día 13 de abril a otro empresario después de que uno de los promotores musicales investigados le señalara en un escrito como el responsable del diseño de las gradas. Además, en la misma providencia, el juez requiere al Ayuntamiento de Valencia para que en el plazo de dos semanas aporte expedientes relacionados con diversas contrataciones de los conciertos de viveros. El juzgado acuerda esta diligencia tras tener conocimiento del acta de la inspección de trabajo en la que propone una sanción de más de 40.000 euros al Ayuntamiento por infringir las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción de las gradas. En este sentido, el juez también solicita el contrato correspondiente para la prestación de los servicios de instalación, montaje y desmontaje de infraestructuras y prestación de los servicios complementarios para los espectáculos musicales a celebrar en los jardines de viveros en el marco de la Gran Fira de Valencia de 2017, con la empresa Radio Popular S.A. Por otra parte, el Ayuntamiento deberá remitir al juzgado el escrito presentado por la empresa Cetercios en representación propia y de todas las demás en el que solicitan al Ayuntamiento de Valencia autorización para la instalación de dos gradas homologadas y con certificación de instalación de 504 localidades de capacidad cada una, e instalación de césped artificial homologado en toda la superficie de la explanada de los jardines de viveros. El juzgado también ha solicitado el escrito por el que los promotores musicales comunican al Ayuntamiento de Valencia que las empresas se hacen responsables del montaje y desmontaje de las gradas y del césped instalado en la feria de julio, así los accidentes que se podrán derivar del uso de las mismas siempre y cuando no se produzcan por el correcto uso de las mismas. El accidente mortal de viveros tuvo lugar el día 27 de junio de 2017 y el escrito que los promotores entregaron al Ayuntamiento en el que se hacían responsables del montaje y desmontaje de las gradas lleva fecha 2 de julio. El instructor también se ha interesado por las comunicaciones entre el concejal de cultura festiva y portavoz municipal de Compromís, Pérez Usted, y los empresarios. En concreto, reclama el correo electrónico remitido por la jefatura del negociado del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, en el que consta carta de 23 de junio de 2017 remitido por el regidor de cultura festiva a la empresa Radio Popular S.A.I. contenido de dicha carta. En cambio, el juez no resuelve la petición de la familia de la víctima, que esta semana ha solicitado la declaración de Fuset en sede judicial como imputado, y traslada a la acusación que esté sea el resultado de las anteriores diligencias. Hasta la fecha, no se había practicado ninguna diligencia encaminada a valorar la presunta responsabilidad del Ayuntamiento salvo la petición cursada para que se aporten informes de bomberos. Así, a la espera de que finalicen estas diligencias, el procedimiento se circunscribe únicamente a la responsabilidad en el suceso de los promotores musicales y las empresas de las gradas. La causa está abierta por un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores con resultado de muerte. Te puede interesar relacionados Comunidad Valenciana Valencia Noticias relacionadas el PP pide a Puig el cese fulminante de Nondedeu ante las agresiones verbales contra Eva Ortizel Ayuntamiento de Valencia rectifica y devuelve las ayudas a los teatros privados despidos en diferido y a dos años vista para la plantilla del Hospital de la Rívera. ¡Gracias!